Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender que no es esta vida, el llanto en la risa allí termina. Creía que el amor no tenía medidas, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que alguna vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó.